Arturo Hernández, charla amena con don Fernando Marcos y don Jacobo Moret. No, era Hablando Claro. Hablando Claro, creo que se llamaba. Pues me puede estar equivocando. Hace muchos años ya. Sí, sí. Hace... Sí, sí, seis, siete. Hace 20 años. 25 años, por lo menos. 25 años. Por lo menos. Hablando Claro. Ah, mira. Tema. Fernando Marcos y Jacobo Moret. Aquí los tienen. A ver, dale, por favor. Pues un estilo muy diferente. No podemos establecer una comparación de ninguna manera con Cantinflas, que representa otro tipo de cómico, ¿verdad? No, es que Cantinflas representaba al mecapalero de la Merced. De la Merced. Que ya desapareció. Desapareció. Tomando además el tipo de una tira cómica que salía en Universal Gráfico, de Ocenac, Opa Mirto. Opa Mirto, sí. Así se vistió él. Sí. Por eso Cantinflas, cuando desapareció ese personaje de nuestro hábitat, dejó de ser Cantinflas. Ya se convirtió en otra cosa. En cambio, Tintán venía de la época de los Pachucos, en Los Ángeles. Sí. Entonces, pantalón muy apretado en el tobillo. Muy ancho. Sí. Sombrero con pluma. Cadena. Saco largo, largo, largo. Y unas cadenas sustentores. Y a nosotros nos causó sorpresa un personaje que vestía. Pero era, tanto Cantinflas en su momento, como Tintán en el suyo, fueron auténticos. Sí. ¿No quiere con esto decir que Tintán haya sido más cómico que Cantinflas? Ni menos. No, 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 no. Simplemente diferentes. Diferentes. Totalmente diferentes. Por representar culturas distintas. Tintán fue una representación popular, urbana, de un estrato sociocultural un poquito superior al de Cantinflas. Claro. No eran mecapaleros. No eran mecapaleros. No eran braseros tampoco. No, no, no. Era el obrero, era el trabajador. Era el empleado. Dólares de ocho horas, ¿verdad? Sí. Y los términos de él eran gente que se rebelaba contra la cultura norteamericana. El cursor de los chicanos, pues. Y además, ¿sabes qué, don Fernando? Pues, con todo y que él deformaba deliberadamente la voz, no cantaba mal. No cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Muy agradable. Sí. Y sobre todo, la diferencia está en que Tintán fue un bohemio. Y Cantinflas, aunque parezca mentira, ha sido siempre un hombre de negocios. ¿Les sabían a todos los temas, Dora? Sí. Hombres con una vasta cultura. Y lo mismo música que toros. A mí me gustaba mucho escuchar a Fernando Marcos. Perdón, cuando hablaba de toros. Una enciclopedia realmente en el deporte. Dije, ¿cómo eres? Bueno, ¿qué te puedo decir? La música, las biografías, cantantes, compositores. Pero la pareja, la dupla, era muy interesante en su personalidad, en su intensidad, en su forma de apasionarse con un tema. Una historia muy tradicional dentro de la radio. Una historia de dos personajes que supieron adaptarse y supieron complementar muchas cosas, pero que, como todo, tuvo su mejor época y pasó. Sin embargo, yo en lo personal los recuerdo con mucho cariño, sobre todo a Jacobo Moret, como mencionó Mario, un hombre amante de la buena comida también, junto con su esposa Edith. Una paella negra, una paella negra deliciosa, con la que a veces nos invitaban a su casa. Muchos recuerdos, muchas anécdotas, pero sobre todo una gran información. Personas y maestros de los que aprendes mucho, no solo en cuanto a la conducción, sino al trato, a la cultura, a la forma de presentar los contenidos de manera espontánea y con una brillanteza envidiable. Porque no era nada preparado, no llevaban un guión, no llevaban una guía, nada. Iba surgiendo y sobre la marcha jamás perdía el ritmo el programa. Y siempre brillante su participación. El último minuto también tiene 60 segundos. Es quizás su... No, Fernando Marcos. Mira. Fernando Marcos es el creador de esa frase. Claro que también decía, don Fernando, vamos tarde, le dijo a alguien un día. Y dijo, más vale un minuto tarde. Que un minuto de silencio. Tenía un Mustang deportivo. Precioso, gente. Hatchback. Don Fernando no le gustaba manejarlo con total calma, a pesar de tener ese vehículo poderoso. Director de la sección deportiva La Prensa, fundó ovaciones, escribió para El Universal, El Nacional, formó parte de los protagonistas. A él se le atribuye que el América Guadalajara se haya convertido en esa rivalidad clásica. Él fue entrenador de la América. Llevaba tres victorias consecutivas con marcador 2-0 frente a los tapatíos. América no viene a Guadalajara a ganar. Eso es rutina. La nueva forma de marcar por teléfono a Guadalajara es 2-0, 2-0, 2-0. Cortesía de la América. ¡Qué ingenioso! Es que era muy hábil mentalmente, era para salir de jugador de fútbol, tenía una preparación. Parece que había leído y consumido todos los libros, pero además tenía esas virtudes que tienen algunos hombres, como el Mario Méndez, luego les digo quién es, que todo lo que leen se les queda. Esa es una ventaja. Porque tú puedes leer mucho. Y luego, al día siguiente ya no te acuerdas. Se te olvida, no lo aplicas. ¿Qué leí? Sí, ¿qué leí? ¿Qué hice? No, estos condenados parece que guardan todo en un archivo. Sí, sí. Ay, bueno, luego les digo. Invidable. Cuatro palabras era la marca personal. Y es que un día que estaba haciendo un comentario, se acabó el tiempo y el productor le dijo, rápido, despide. Como ya no tenemos tiempo, me van a permitir despedir el programa en cuatro palabras. Muchas gracias, buenas tardes. Y se quedó una editorial que fue muy famoso, sus famosas cuatro palabras. Durante mucho tiempo resumía algunos hechos así. Él también es autor de la frase, bueno, eso digo yo, pero usted, ¿qué opina? Bueno, así se despidió durante un partido del Mundial y ya, claro, después la tomaría Nino Canún y quedaría como frase. Ah, sí, así se llamaba su programa. Exacto. Pero este era creador, bueno, ángel de otras tantas más gritadas. No, pero ¿usted qué opina? ¿Fue antes del 2000? ¿Mucho antes? ¿Qué, el programa? El programa de Nino. Pues sí, pero esta frase fue mucho antes. Nino fue en los 90. Sí. Sí. No, no, pues es que este, este es de la prehistoria. Sí, claro. Todavía no existían. Es de los más recordados, porque yo, donde lo tengo muy presente, es en el noticiero que pasaba, antes de las películas en el cine. Sí, no, no, no. Desde entonces era, y muy fácilmente identificable su voz. Sí. Fíjate, en los años 50 te estoy hablando. Lástima que yo no me acuerdo de la película y aquí, mis compañeros, tampoco. Pero ahí es muy clara su voz, empieza la película con su voz, estas son tres historias que suceden en el Pueblos de México, algo así, empieza con ese discurso. Y ya, corren las tres historias. A ver si alguien se acuerda más adelante. Reinaldo Martínez Espinosa, de Cuauhtitlán, Iscali, 70 años. Fernando Marcos, fue jugador de fútbol, árbitro y técnico. Fue una persona muy docta, muy sabionda. Ay, esa palabra a mí no me gusta. ¿Cuál? Sabionda. ¿Por qué no? Me da la impresión que, se le puede decir sabio, se le puede decir de mil maneras, pero sabiendo a mí, me suena como peyorativo. Pero acuérdate que no son las palabras, sino lo que cada uno pensamos. Por eso, dije a mí, a mí así me parece. Si alguien te insulta en la calle a veces, sientes la agresión. Pero hay cuates que te saludan. Ay, ya llegó este. Y no te insulta. Te suena al revés sabroso que tus cuates te reconozcan. Que ya llegó este. Pues son tus cuates. Y si te lo gritan en la calle, entonces sí. Es que había un compañero en ingeniería, ya no sé de dónde era, pero te veía desde el otro extremo del edificio, que era bastante extenso, y te gritaba, ¿Qué hubo ahora? Y te decía una palabra, ¿Cómo estás? Pero crevó sin cuello y a 60 metros. Un balcón. Pero pues no te insulta al revés, ¿verdad? No, no, no. Es tu amigo. Te está saludando con gran cordialidad. Sí, te sientes elogio más que insulto. María de la Luz Luna. Recuerdo a Jacobo Moret, que al final del programa decía, y por ahí nos encontraremos. No, fíjese que no era Jacobo Moret. Era el tocayito. Héctor de la Barrera. González. Por ahí nos encontraremos. Exacto. Héctor de la Barrera. Por ahí, decía, por ahí nos encontraremos. Hablando de cine. Era una charla de cine que daba. Principalmente y de medios. Todo lo que tenga que ver con las artisteadas, que era lo que él dominaba. Arturo Hernández. La anécdota del Mundial del 70. Cuando un compañero le preguntó, ¿qué significaban las letras? ¿Qué portaban los jugadores de la Unión Soviética? C-C-C-P. Pero no fue Fernando Marcos, fue Ángel. Ángel Fernández. Que decía, y salen los de la Unión Soviética. Los jugadores de la Unión Soviética, y en su camiseta traen las letras C-C-C-P. ¿Qué significan? Y se queda. ¡Cucurrucucú, paloma! Yo lo hice. Yo no sé si se le ocurriría en ese momento, o si lo habría pensado antes, pero era sensacional. Un saludo a sus hijos, Aldo sobre todo, que ahí anda Aldo Fernández. Arturo Hernández tuvo los dos nombres del programa Hablando Claro y Charla Amena, y fue hace 30 años. Pues sí, probablemente.